Muy buenos días a todos, hoy vengo a recomendarles tres libros que encontramos en la biblioteca que son importantes para el crecimiento profesional de la medicina veterinaria y de la zootecnia en el área avícola. Uno es enfermedades de las aves, creo que es fundamental conocer aquellas bases que nos van a ayudar a detectar en algún momento la incidencia de alguna enfermedad. La otra es la sanidad en la industria avícola, es fundamental para las buenas prácticas, para todo el proceso de mejoramiento de la calidad del producto avícola. Y otra muy importante son lesiones macroscópicas de enfermedades en aves. Con esto podemos lograr nosotros muchachos conocer las enfermedades que nos inciden y cómo podemos tratarlas y cómo desde nuestro punto de vista profesional podemos mejorar la sanidad avícola.